¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de DetaHead Zombie Warfare. El día de hoy les traigo una guía básica acerca de los puntos de poder. Les explicaré qué son los puntos de poder, cómo se consiguen y para qué sirven. Además, les mostraré el nivel perfecto para farmearlos. Este es un video dedicado a las personas que están comenzando en el juego y a las personas que quieren farmear puntos de poder pero no saben cuál es el nivel indicado. Sé que he estado algo inactivo en estos días, intentaré subir contenido de forma más seguida. Los saludos son hasta el final del video. Recuerda que si quieres ser saludado simplemente puedes pedirme tu saludo abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te saludaré en el próximo video. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas. Solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí continuemos con el video. Los puntos de poder nos ayudarán a subir a nuestras unidades. El nivel máximo de nuestras unidades es hasta el nivel 13. De igual forma, gracias a estos al llegar al nivel 13 podremos desbloquear las habilidades especiales que tienen algunas de las unidades. En cuanto más subas de nivel a una unidad, ésta te pedirá más puntos de poder y más monedas para poder mejorarse. Los puntos de poder se obtienen jugando niveles de las ubicaciones, comprando paquetes de unidades premium y jugando los circuitos de suministros que te den puntos de poder. El mejor nivel para farmear los puntos de poder es en la ubicación número 7, en los circuitos de suministros que te dan dichos puntos de poder. La primera deck que puedes llevar para completar este nivel fácilmente es... Este circuito de suministro está conformado por los siguientes zombies en la oleada 1. Dos insectoides, dos demons y un krank. Primero para comenzar tienes que desplegar en el campo de batalla a las unidades del policía, el ranger y a Spikops. Así estos causarán un gran daño y podrán eliminar fácilmente a los dos demons y al krank. La siguiente oleada está conformada por dos insectoides y dos one-armed soldiers. En esta oleada tendremos que desplazar al Dr. Norman para que éste vaya ralentizando a los zombies, ya que en la oleada número 3 no será de mucha utilidad. Y en la oleada número 3 el final está conformada por los siguientes zombies, dos médicos y un krank. Además de que claro, al ser la última oleada empezarán a venir zombies por la parte de atrás. Los zombies que estarán llegando son los Small Insectoides. En esta oleada tendremos que desplazar a nuestro mecánico y a nuestro Juggernaut. Si tenemos al mecánico al nivel máximo sería mucho mejor y nos ayudaría a completar el nivel mucho más rápido. La segunda deck está conformada por el mecánico, la Sniper, el Juggernaut, el Policía, el Ranger y a Sonja. La estrategia vendría a ser siempre la misma, tendríamos que generar a nuestras unidades que ataquen a distancia para que se encarguen rápidamente del krank y de los dos demons. Y así completar la oleada 1 de manera rápida y con mucha facilidad. En la oleada 2 tendremos que desplegar a nuestra Sniper. Como siempre la Sniper tiene que estar equipada con el conjunto Hunter Legendario. Para que así el daño que ésta realice sea muy devastador y pueda disparar desde una distancia más lejana. Y en la oleada número 3 y final tendríamos que desplegar a nuestro Juggernaut y a nuestro mecánico. Para que estos nos ayuden a eliminar al krank y a los doctores. Y lo demás será solamente pan comido. Y la última deck estaría conformada por el mecánico, la Sniper, el Juggernaut, el Policía, Abby. Y por último sería Carlos. Bueno, la estrategia con esta última deck cambia un poco. Primero que todo tendríamos que desplegar a nuestro policía Carlos y a la Sniper en la parte de atrás. Para así causar el mayor daño posible y eliminar fácilmente al krank y a los dos demons. Eso sí, la Sniper tiene que tener un nivel algo elevado igual que Carlos. Y si es posible también tienen que estar equipadas con accesorios que le den un poco más de vida. Ya que como pueden ver los demons les causan algo de daño. En la segunda oleada no es necesario que pongan a ninguna unidad. Ya que con las unidades que están en el campo de batalla es más que suficiente para acabar con los zombies que se encuentran en la oleada número 2. Y así no tendremos que gastar valentía. Y en la oleada número 3 y final tendremos que desplegar a Abby, al Juggernaut y al mecánico. Es recomendable que despleguemos a Abby en la primera línea del campo de batalla para que así ésta logre disparar con su minigun y cause un daño devastador. Eliminando rápidamente a los doctores y al krank. Y a su vez causando bastante daño a la barricada. Y pues bueno, estas han sido las 3 mejores decks y el nivel perfecto para farmear puntos de poder. Yo espero que esta información les sea de mucha ayuda. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Si lo haces me estarías apoyando muchísimo. Si te interesa unirte a una comunidad de habla hispana de DetaHead Zombie Warfare o hablar conmigo, puedes unirte al grupo de Discord, el cual lo tendrás abajo en la descripción. A continuación procederé a saludar a algunos de mis suscriptores. Le mando un saludo a David127, Alex Tadeo Macías Rodríguez, El Ñoquis, Bonnie Joffrey Carrillo, Antiterrorista, Yasmín Cuenca, Pike, Isaac Moreno, Maximus Silva, Jonas85 García, César AGM, Leandro Servin, Diego Lazo, Adrián Maruri, Pepo, Sara Rodríguez, Santiago LX Camparic, Fan de MLP y para Daniel Alexander Avalos Chiza. Recuerda que si quieres ser saludado simplemente puedes pedirme que te salude abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te saludaré en el próximo video. Así que pues bueno, sin nada más que decir, yo soy Bloodshot y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.